Con sabor, con sabor Veníte mi vida mía que yo te quiera Que seas la persona que tu mas quieras Tu dejas en mi corazón un pastillo inmenso Y no puedo ser feliz cuando de ti estoy lejos Quiero ser tu sueño y no compartiste Perdona vida mía, mi pasado irremediable Si yo siento cero, es porque te quiero No te cambiaría por nada en este mundo Y es que tu tienes un par de ojos bellos Una mirada tierna, una sonrisa linda Una pureza clara, un par de ojos bellos Una mirada tierna, una sonrisa linda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!